Bienvenidos el día de hoy a esta nueva sesión donde hablaremos de la superposición de oscilaciones. Específicamente hablaremos de oscilaciones que se superponen sobre un cuerpo, siendo estas oscilaciones en la misma dirección. Un ejemplo de superposición lo tenemos en el caso de los sonidos. En una reunión tenemos muchas personas conversando simultáneamente. Pero podemos diferenciar cada una de las fuentes de sonido porque requieren, entre otras propiedades, diferentes frecuencias. Atendiendo a esta idea básica entonces hablaremos de la superposición de oscilaciones. La superposición de movimientos armónicos no necesariamente es un movimiento armónico. Por ejemplo, en la gráfica a la derecha observamos curvas correspondientes a diferentes movimientos armónicos. La curva azul para un movimiento de frecuencia angular 0.2 radianes por segundo y la naranja para un movimiento de frecuencia angular 0.3 radianes por segundo. La curva verde corresponde a la superposición de los dos movimientos anteriores, es decir, a la suma de dichos movimientos. Observemos que la amplitud máxima de la superposición es el doble de cada movimiento individual. A la izquierda observamos un sistema donde la superposición de las fuerzas gravitacionales y elásticas bajo ciertas condiciones nos dan como resultado un movimiento armónico simple cuya frecuencia angular es la combinación de los efectos gravitacionales y elásticos. Como mencionamos, la superposición de movimientos armónicos no nos da como resultado necesariamente un movimiento armónico. En la gráfica superior e inferior observamos el resultado de la superposición de dos movimientos de frecuencias diferentes. Notemos claramente la diferencia entre estos dos movimientos, superior e inferior. Esto debido a la diferencia entre las frecuencias. La gráfica de la mitad corresponde a la superposición de tres movimientos armónicos con frecuencias ligerónicos. En todos los casos, las gráficas se han realizado considerando que las amplitudes de los movimientos que se superponen son iguales. Consideremos entonces el caso de superponer dos oscilaciones, X1 y X2, correspondientes a la línea azul en la gráfica y a la línea naranja. En nuestro ejemplo se aprecia claramente como la superposición curva verde, X1 más X2, no es armónica, pero posee un periodo en el cual se repite el comportamiento resultante. En este caso, dicho periodo es de 6 segundos, lo cual corresponde a un ciclo completo de la oscilación X2 y a tres ciclos completos de la oscilación X1. Si captáramos mediante algún instrumento o una señal con un comportamiento como el mostrado por la curva verde, podríamos decir que esta señal es una señal portadora y en ella hay dos señales de frecuencias diferentes, omega 1 y omega 2. Además, podríamos determinar las amplitudes de dichas señales que la componen. Si en general, la superposición de dos oscilaciones armónicas no es una oscilación armónica, podríamos preguntarnos, ¿cuándo la superposición de oscilaciones armónicas da como resultado en una oscilación armónica? Si consideramos dos oscilaciones armónicas X1 y X2, podemos ver que estas dos señales dan como resultado una oscilación armónica si poseen la misma frecuencia. Si poseen diferentes amplitudes, podemos utilizar una técnica geométrica para determinar la amplitud de la oscilación resultante. Esta técnica consiste en representar los movimientos armónicos como vectores. La oscilación X1 se representa con el vector A1, cuya magnitud es la amplitud de dicha oscilación. La oscilación X2 se representa con el vector A2, cuya magnitud es la amplitud de dicha oscilación. El ángulo entre los dos vectores A1 y A2, ángulo phi, es la diferencia de fase entre las dos oscilaciones X1 y X2, la cual se mantiene constante porque las frecuencias son iguales. La oscilación resultante, como hemos dicho, es armónica. Se representa mediante una función armónica. Y la amplitud se obtiene por medio del método del paralelogramo para la suma de dos vectores. Dicha amplitud es un vector que va desde la cola del vector A1 a la punta del vector A2. Y su magnitud está dada por esta expresión que aquí estamos señalando. Ahora, la amplitud resultante de la oscilación, representada como un vector A, la línea roja, forma un ángulo con el vector A1, que representa la oscilación X1. Ese ángulo lo llamamos phi y corresponde al desfase de la oscilación resultante respecto a la oscilación X1. ¿Cómo puedo determinar este ángulo desfase de la oscilación resultante? Te lo doy aquí como tarea y espero me empiece la respuesta. ¿Cómo podemos entonces sumar, es decir, superponer oscilaciones de diferentes frecuencias? Este caso se hace sencillo si consideramos las oscilaciones X1 y X2 de la misma amplitud. Si asumimos uso de la identidad trigonométrica para la suma de los cosenos, vemos que la superposición nos lleva a un comportamiento no armónico. Sin embargo, podemos distinguir que el primer término, el cual tiene que ver con la diferencia A menos B, podemos asociar dicho término con la amplitud del movimiento resultante, la cual es oscilatoria, es decir, una amplitud que varía con el tiempo. Y el término asociado con la suma A más B es un término oscilatorio, el cual nos dará el movimiento real de una partícula en la cual se superponen las dos oscilaciones. Nuevamente, observamos que si las dos oscilaciones X1 y X2 son de la misma frecuencia, el término de la amplitud se vuelve constante. Y la oscilación resultante, uva verde, es una oscilación armónica. Pero la diferencia de fase juega un rol importante en la misma. La amplitud varía entre un valor de menos 2 y 2, dependiendo de la diferencia de fase entre las dos oscilaciones. En este caso hemos considerado que las amplitudes de las dos oscilaciones son iguales y valen, en cada caso, un centímetro. Si las frecuencias de las dos oscilaciones son muy similares, aproximadamente la diferencia de frecuencia es del orden de 0.02 Hz, o un poco mayor, como en nuestro ejemplo, se obtiene el llamado movimiento pulsado. En este movimiento la amplitud varía armónicamente, como se observa en esta figura, en la línea roja o curva roja, mientras que la partícula oscila en un movimiento no armónico címico, línea verde. Definimos entonces la frecuencia de pulsación como la diferencia entre las dos frecuencias, en valor absoluto. Muy bien, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido que la superposición de dos movimientos armónicos simples no necesariamente es un movimiento armónico simple. Si la frecuencia de los movimientos armónicos que se superponen es la misma, el resultado será un movimiento armónico simple. Hemos visto dos técnicas sencillas para sumar movimientos armónicos. Estas técnicas no solamente nos permitirán sumar dos movimientos armónicos, sino tres, cuatro o más movimientos armónicos. Sin embargo, deberemos hacer uso de computadoras y de calculadoras cuando tengamos muchos. Muy bien, agradecemos la atención prestada, esperamos sus consultas y que desarrollen el trabajo de los ejercicios que se dejan, ver el material de apoyo y demás material visto. Feliz jornada. FCA FIavic FI reminisce Tanja FI